Mi infancia fue muy linda. Yo me acuerdo que desde los ocho años yo ya salía a vender pan casero. Mi mamá hacía pan casero los domingos porque, bueno, yo tuve COVID. Fue de un día para el otro, para mí, en el trabajo. Yo por suerte tuve mis amigos que me han ayudado con mercadería, con plata. Y bueno, salí con eso y me puse a buscar, me puse a buscar, me puse a buscar. Y ya cuando me estaba rindiendo, bueno, encuentro esto. Y que es como si fuera una señal que me dio mi tío. Y bueno, cuando falleció, nos lo pudimos despedir. Morgan hacía también un cumpleaños mío. Que por el nombre que era la Condesa Sangrienta, que era la Vampiresca, todos tenían que ir disfrazados de vampiros. El de las monjas nació para una fiesta de Semana Santa. Y quería ponerle algo más caro, algo más, que le agregué los cuernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!